Empujones, gritos, cronistas, paparazzi de todas las revistas, de todos los programas, tratando de tener su foto. Algunas cámaras temerosas de personas que estaban ahí en el registro civil justamente. Este es el registro civil de avenida Cabildo. Sí, el barrio de Núñez. Después recuerden que finalmente llega una autobomba porque hubo un ascensor que en un momento se trabó y se especuló en un momento que eran ellos los que estaban presos en ese ascensor. No eran ellos, pero sí eran invitados y había gente de seguridad en el ascensor. Los apuros, los empujones, el que golpea un botón, el otro, eso... Después de todo este escándalo, para ingresar llega la autobomba y se generaba una situación que prácticamente nadie entendía. Ahora, Damián Rojos, ¿cómo lo deberían haber manejado ellos? A ver, es difícil. Porque sabían que iba a pasar esto. Sabían que iba a pasar esto y creo que a Nicolás Cabré ni siquiera le importa que pase esto. O sea, la postura de Nicolás Cabré es, no me voy a preocupar por la prensa porque yo no la convoco ni la quiero. Perdón, te interrumpo porque entre la prensa puede haber público que vaya a verlo. Bueno, menos le interesa, menos. O sea, no le interesa en lo más absoluto porque, según él, y esto te lo digo por gente que está muy cerca de la prensa... Pero una señora popular más se debe a su público un poco. Y... Lo podemos discutir. Si vos haces un programa de televisión, o sea, es una hora de teatro, necesitas que la gente te venga a ver o te ponga con su... Te elija con el zapping. Sí. Ahora, ¿no es cagarte un poco en todo eso? Pero este es el ámbito privado. Yo tengo ninguna persona con Cabré, yo las veces que voy a cruzar tengo mejor... No, yo también. No es nada en contra, al contrario. Pero me parece que no es necesario generar todo esto, ¿me entendés? Cuando ellos pueden ser precavidos en ese sentido, porque saben que va a suceder. Pero no le interesa ni eso. Este es lo que él piensa, ¿eh? Esto lo dice él. Es que él no ha pagado ningún costo por ser como es. Porque este Cabré es el Cabré más fiel a sí mismo y es el que ha sido toda la vida. Y no ha perdido trabajos, no ha perdido convocatorias al público. Pero yo coincido con... Entonces, en definitiva, el público avala estas actitudes de Cabré. A mí no me gustan, él me resulta antipático, me parece que no se maneja bien con los medios, me parece que sí, tiene que tener en consideración el trabajo de la prensa. Pero a la gente, evidentemente, no le importa. No, ni a él le importa a la gente. Por ahí yo coincido con él, que puede ser algo del ámbito privado que lo quiere reservar. Quiero ver el pasacalle que le puso la gente de Petinato. Porque recuerdan, ¿no? Que el hijo de Petinato, a través de su personaje, Maldito, tuvo un episodio bastante violento con Cabré. Ahora, pusieron un pasacalle, el programa de Petinato también tenía una cronista ahí, la gallega, que vamos a ver cómo la pasó en un rato, nada, porque la veía dando vueltas ahí. Y ahí está. Y quiso felicidades le pusieron. Con las fotos de Maldito. Es muy gracioso. Muy gracioso. Un acto de amor, ¿no? Sí. Devolvió el mal gesto de Cabré. Y lo que nadie entendía era la otra gente que estaba en el registro civil. ¿Por qué? Gente que va a hacer trámites. Sí. Y se vio inmersa en toda esta situación. Claro, hay otros casamientos también. Digo, ¿por qué no evitar todo esto que se forma en torno? Y no lo digo porque piense que él tiene que deberse a la prensa. Porque por ahí también podría reservarse, etcétera, etcétera. Lo podemos discutir. Pero digo, hay todo. Una rutina en el registro civil. Marcela, el casamiento de dos personas públicas es un hecho público. Pero ¿saben qué es lo interesante, chicos? Por más cuidado que lo quieras mantener. Pero evitalo. Sí, pero esta discusión la tienen ellos en su casa también, ¿eh? Porque Tobal no era así. Hasta Cabré, María Eugenia Tobal era compartir con la prensa. De hecho, estuvo dando una producción a caras hasta hace dos días. Impresionante. Y ella siempre fue de darse con la prensa. Y tienen este hecho. No, no se dio con la prensa. Nosotros tenemos una nota con Neuropecial muy antipática. Ahora. Sabemos, no, es el temor de ella de relacionarse con los medios. Yo creo que... ¿Temor por qué? ¿Vos decís temor? A la pregunta y cosia. No sabe, no sabe. O sea que yo el día, el día que le anota con ella me daba lástima, pobrecita, porque sentía que... Pero es la otra situación. No fue así ella siempre. Yo la conozco desde hace un poco tiempo. No, yo no. Yo la conozco hace mucho y era divina y bien. A lo mejor necesitaba más de la prensa, ¿no? Tampoco es una de las figuras simpáticas de los programas de espectáculos. Pero qué digo, cuando la cita de la prensa... No, no para el mundo del espectáculo. Pero pará, chicos... Vení, vení. Vení, vení. A ver. Chicos, es todo lo mismo. Pero explicáselo a Eugenia Tobal, no a mí. Es todo lo mismo. ¿Qué es todo lo mismo? Si vos querés estar delante de una cámara, bancate todo. Bancate ese defecto. Si no, dedicate a otra cosa. Sí, es así. Porque detrás de cada programa, cuando hablan de los programas de la tarde... Hoy la televisión es una sola porque lo que pasa ahora lo van a levantar en 10 programas más. Es todo lo mismo. Está todo mediatizado. Y si vos te cagás en una tapa o en un programa o en una revista, te estás cagando en un montón de gente que consume eso. Y es la gente que te elige y que te vea vos y que hace que en definitiva vos seas quien sos. Porque ya sé, todos trabajamos, pero hay un público atrás que te elige y que te elige. Santi, perdóname, vos tenés razón en lo que decís. Pero ¿desde cuándo las cosas son como tienen que ser? Esa es la gente que ustedes premian en Aptor. La gente que se cae en el barco. ¡Eeeeh! Pero premian en un buen trabajo. Se la metió en el barco, macho. Después se la va a decir un gran discusión. ¡Alá, discusión! ¡Alá, discusión! A ver si llegaba el novio, mirá. Ahora, no lo vamos a premiar por imp... De acá, hasta allá, ¿sacá la señora? Tranquilo. Vamos adentro, dale. Adentro, vamos. ¡Mirá, mirá! Así llegaban. Obviamente le tiraban con arroz. Algunos fanáticos que iban a ver qué pasaba y se vieron desbordados ante semejante situación. Aparte no podés controlar la integridad de la gente en una situación así, ¿no? Mira, la señora que fue a renovar su documento... Yo creo que esto se preveía y además todo el mundo sabía que era el... Y dentro de los colegas mismos, los que van a hacer periodismo y cubrir esto y los que van a jugar y hacer personajes y a molestar a los que están cubriendo, ¿no? A mí me molesta más que la gente haya ido a la feria del libro y que el libro más vendido sea el de luto porque la gente iba a sacarse una foto con él. Eso me molesta más que esto. Esto es un circo que lo conocemos de hace 40 años, ¿no? Sí, pero se soluciona. Así fue la entrada, que se empezó a poner cada vez más violenta. Cuando ellos salen, ya van a ver las imágenes, porque directamente la gente de seguridad sale como haciendo una especie de vallado humano. Humano, al divino botón porque eso se soluciona, claro. No es mejor, no es mejor posar, sacarte un par de fotos y a tirarte. Bueno, esa fue la negociación que intentaron hacer y que todavía están haciendo para la fiesta. En la fiesta va a haber un vallado el próximo sábado, el 28, a 100 metros, ¿sí? Va a estar la prensa. A 100 metros. Todavía están negociando si ellos van a salir un ratito a 5 fotos o volver a entrar. Hay gente realmente muy importante. Pero vos viste lo que lees a los invitados, Marina. Vamos a asistir al casamiento de Susana Jiménez con Rovirata, por ejemplo. Bueno, pará, pero Nicolás es el muchacho importante, de verdad. Pero lo que quiero decir es que si se puede resolver y si se pudo hacer de una manera educada, prudente y organizada, con megaestrellas, buble hace poco. Ahora, ¿cómo te sentirías? Pero dentro de la lucha internacional me reviste una entidad, Nicolás. Pero, Marina, si Susana Jiménez pudo, ¿cómo no va a poder con la cabeza? Bueno, pero ¿cómo te sentirías vos si como invitada, como amiga, te dicen no entres en el celular porque no queremos que saques fotos adentro? Horrible. Bueno, pero todo el mundo está haciendo eso, pero eso tiene que ver. Eso está mal, si me invitas a tu casa. Bueno, no te hagas el distraído, eso tiene que ver. No, no te hagas el distraído. La fotografía del casamiento no. Y sabés que si no la vendieron, no se la vendieron a nadie. No importa, bueno, no quieren entonces. Está bien, pero con sus invitados. Marcelo, reconoce que es violento y que es invasivo, que te prohíban entrar con tu pertenencia, que es un acto de desconfianza. No lo veo mal. Revisá a quién tenés en tu lista de invitados. Pero yo he visto casamientos, he visto casamientos, donde íntimos amigos han vendido fotos. Está bien, y está muy mal, pero Marce, yo no te voy a invitar a mi casa y te voy a dejar el bolso afuera por si no. No, el bolso no, a la cámara de fotos, chicos. Está bien, pero es lo mismo, ¿cómo voy a dudar de vos si te estoy invitando a mi? Yo he visto fotografías vendidas. Había una ocasión que ellos prácticamente los únicos no le invitaban a nadie. No, decían que solamente Suárez y Siliani estaban invitados al civil, al civil por lo menos. En la fiesta hay 120 invitados, pero no ha trascendido la lista. Ahora, a mí lo que me gusta de Cabrera es que sigue su línea de pensamiento. Él es fiel a su estilo. Como decía Marina, él es eso y va por ahí. Sí, no lo voy a tener. Ahora, ¿cuándo uno pasa de ser auténtico a ser maleducado? Sí. Digamos, porque aquí hay una situación que sabés, Cabrera es un tipo grande, sabe que si él va y se casa, va a haber muchos medios y que si él genera una situación que entra, no habla con nadie y se va con toda seguridad, pegándole codazos a los cronistas, va a haber un escándalo. Sí. Ahora, no es mejor como tipo adulto. No le importa. Sí, pero eso es irrespetuoso. Sí, bueno, no le importa. O sea, si vos quisiste estar... Eso te vuelve, eso vuelve. Está bien, hasta ahora te ha vuelto. No me ponga un defensor de Cabrera ni mucho menos. Además, siempre eligió a la chica famosa. Ojalá. Siempre eligió a la chica famosa. Yo tengo que parar. Siempre dijiste a la chica famosa. Sí, es verdad eso. Cabrera siempre sale con chica famosa. No, no siempre. Lo hemos perseguido en Mar del Plata. Con una promotora que acá el camarógrafo me acaba de mandar un texto y fue una corrida que hicimos en Mar del Plata. ¿Qué querés? Ahora, digo yo, hace mucho. Es mejor y descomprimís toda la situación. Organizarlo bien. No, pero usted saca tres votos. ¡Prestar! 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 Si es cuando salen del registro civil, le hacen esa valla humana que le hacían para pegar codazos y correr a los compañeros que estaban trabajando. Corren un poquito la gente. Sí, totalmente. Se paran, se sacan cinco minutos fotos, se van tranquilos. Baja el misterio. No pasó absolutamente más nada. Claro que sí. ¿Se acabó? Yo coincido plenamente con vos. En el fondo hay un goce, hay un disfrute en que se genere esto que se genera. Porque ellos saben cómo evitarlo. Si lo saben. Si saben todo como es. Ahora, y después pará. Hay goce en esto. Cuando salen estas fotos en una revista, esto está todo arreglado. Esto está armadísimo. ¿Entendés? No duda cabe. Vos sos para psicólogo, ¿no? Pero no es contradictorio. No es contradictorio. Sí, claro que sí es contradictorio. Es un comportamiento... Pero está en la revista Caras. ¿Y qué tiene que ver? Yo coincido con vos, tuviera derecho al 100%, pero ¿vos creés realmente que para Tobal y para Cabré es lo mismo la revista Caras que un programa de espectáculos, por ejemplo? No, no es lo mismo. Pero es lo mismo, gente. Para mí sí, pero para ellos no. Por las actitudes, porque se prestan a una producción armada como es esta, y sin embargo no se prestan a hablar tres minutos con el mobiler o el programa de espectáculos que está en vivo. Con los 20 puntos de rating o 20 y pico puntos de rating están los programas de televisión. Yo estoy de acuerdo con vos, pero contáselo a Cabrera y a Tobal. A él no le importa. Yo estoy de acuerdo. No le pasa. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo pego ahí.